Pocos. Así se ha referido el presidente del gobierno local a los inmigrantes subsaharianos fallecidos en Melilla tras saltar la valla, después de negar rotundamente en el Senado y ante la prensa nacional que en la frontera melillense se hubiesen producido muertes. En una entrevista concedida al diario El País concretó un poco más. Desde 2000 dijo no se ha producido ningún muerto en territorio melillense, como si el otro lado de la valla fuese marroquí. En cualquier caso, esto tampoco es cierto y son varios los muertos que Embroda ha olvidado. Aquí, 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 sí, no lo recuerdo. Yo no sé si ha habido aquí un muerto, que es lo que creo que si es que hubo, hubo uno. Que creo recordar, pero no tengo yo más referencia de galleto más. Aquí, en Melilla, España, no estoy hablando Marruecos, aquí en Melilla, España, yo no creo. En el 2005 lo que hubo fueron, pero no, yo creo que no fue aquí en Melilla, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, en el 2005. ¿Cinco muertos? ¿Uno? Sí, uno. Pues son muy pocos, ¿eh? Sobre 250.000 personas que han apretado aquí las fronteras, que haya pasado, pues que aquí en Melilla haya habido en el 2005, cinco, pues son pocos, sí. Tan grave es lo que ha dicho que en menos de una hora el gabinete de prensa de la ciudad ya había enviado una rectificación grabada del presidente en la que reconocía, además de otro cadáver que se encontró en el mar, un solo muerto en Melilla, cree que en 2006. Pese a la corrección, siguen negando el cadáver encontrado por la Guardia Civil tras un salto en julio de 2013, hace tan solo siete meses. También que son al menos cuatro los fallecidos confirmados oficialmente en lo que Inbroda denomina territorio melillense. Trece, si se cuentan, todos los causados por intentos de saltar la valla a uno u otro lado. Lo que es, lo importante que es el cruzar la valla, el subirla, el violentar la valla y que haya seres que se haya producido, bueno, pues muertos por esta causa, aquí dentro de España, Melilla, solamente hubo uno, creo que fue en el año 2006, creo que fue en el 2006. Ha habido herido, evidentemente, claro, ha habido bastante herido y seguirá habiendo, porque son unas vallas que en la salta tiene a sumar un riesgo importante, pero, como he dicho antes, solamente ha habido un fallecido por causa de entrar aquí a Melilla, pues violentando lo que es la frontera. El portavoz del gobierno local, Daniel Conesa, anunció este mismo lunes que Melilla y Ceuta celebrarán una cumbre sobre presión migratoria en la que lo primero que se pondrá sobre la mesa es el drama humano que representa la inmigración irregular ante el Quimbroda, ya ha dejado clara su sensibilidad. El presidente también ha aclarado a preguntas de los periodistas que su intención al hablar de poner azafatas en la frontera era llamar la atención sobre el problema como si los medios de comunicación no llevasen semanas debatiendo e informando sobre la situación de Ceuta y de Melilla. Lo dije a propósito, porque fíjense han tenido un revuelo, pero sin embargo ha sido tan impactante que todos hemos puesto los ojos en un problema que tenemos aquí en la frontera, todos. Evidentemente hay algunos que no, que, que, hay mucho fariseo aquí en esta historia, ¿eh? El fariseísmo hay, no se puede usted imaginar el fariseísmo que hay. Pero parece ser que me dijeron que es que yo tenía un matiz machista en aquellas palabras, pues yo lo retiro. Donde hay 10 azafatas pongo azafatos, y se acaban retirados azafatas, azafatos. ¡Gracias!